Bueno, mi nombre es Hernán Tetrián, Secretario General de la CONAPAL, y la verdad las cosas es que me voy súper contento con este curso, hemos adquirido mucha experiencia en esto y lo más importante de todo es transmitirlo en nuestras bases, donde existe una gran falencia del desconocimiento del mundo de lo que es la previsión social en Chile, así que esperamos que con esto tengamos la capacidad de poder transmitir a quienes nos necesitan tanto, que son los trabajadores, porque es un desconocimiento total del mundo previsional. Que esto también fortalezca mucho también nuestra alianza con la CUT, o sea, nuestro trabajo con ella directo. Los beneficios son básicamente los conocimientos, de todo lo que es el mundo en el mundo de la previsión es muy complejo, entonces yo creo que es muy difícil de repente entender en pocas palabras, porque los trabajadores entienden muy fácil, yo creo que aquí el beneficio que tenemos que tener nosotros y lo que hemos adquirido es, digamos, de poder transmitir a ellos todo el conocimiento que nosotros hemos adquirido acá, así que eso es fundamental. Yo creo que trabajador conociendo sus derechos y conociendo lo complejo que ha sido el sistema previsional en Chile, va a poder, por conocimiento, y como uno se los transmita también a ellos, poder ellos mañana ser, digamos, una plataforma de lucha hacia mejorar mejores condiciones de quienes están en estos momentos. Soy Miguel Briones Faúndes, soy secretario del Sindicato 96 de Panificadores, y yo encuentro que gracias a la gestión que hizo la CUT con el sistema previsional, abarcamos mucha gente que no tenía conocimiento de qué se trata este tema, ya sea dueña de casa, los mismos compañeros de nosotros, panificadores en nuestra industria panadería, en este caso, que solamente van del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, entonces nos ven más allá. Entonces la misión, que yo creo que la CUT confió en nosotros, es darle conocimiento a toda esta rama de trabajadores, de sus compañeras, qué sé yo, para que sepan de qué se trata todo este sistema que muchos no saben, muchos no tienen ni idea de lo que se trata. Yo creo que las organizaciones sindicales, tanto sindicales como sociales, son los únicos mecanismos que tenemos nosotros los trabajadores y sus familias, de poder lograr nuevas cosas, nuevos avances, ya sea en lo que es la cosa del trabajo, lo que es esto mismo de las predicciones sociales, de todo lo que es la otra rama, que todos, ¿cómo se llama?, participamos día a día, pero que no teníamos los conocimientos. Entonces yo creo que mediante un sindicato o una organización en las provincias o en las subprovinciales en este momento, ellos tienen la arma para poder llegar a más gente y darle cultura general a más gente. O sea, aquí en Chile la gran mayoría de las personas, de los chilenos no tenemos cultura. Mire, nosotros estamos, nosotros tenemos el sector nuestro que son los panificadores, hicimos asambleas, hicimos reuniones donde explicamos de qué se trata el sistema previsional que está ahora actualmente. Y también, como la mayoría de los socios nuestros son mapuches, entonces también estamos guiándolos a esas organizaciones mapuches que en algunos sindicatos también tienen, aparte de ser sindicato, tienen organizaciones más pequeñas que son de los mapuches. Es que no tienen conocimiento. O sea, todo lo que uno le hable a ellos es nuevo. Y yo creo que todo lo que es nuevo es atractivo para el conocimiento de cada uno. Porque si uno le dice a una persona, ¿sabes que tú tenés derecho sobre la FP o no sé, tú podés, tu señora por ejemplo, optar a meterse a una FP y después va a tener un beneficio o el bono por hijo, que no lo saben. Simplemente lo ignoran. Entonces, todo ese conocimiento lo da uno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oui, sí. ¡Él仇 그래서… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!